La tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser reverde A despedir cuando se pierde Hoy te gritas contento cuando ganas Que viva mi Chihuahua de toda mi noche Y lo componen 14 componentes Nacen en 1999 Y hacen música rescatada De los bailes de taifa de mediados del siglo pasado Años 40 y 50 Alguno de ellos va a explicar De dónde viene volumen Es un nombre heredado De otro grupo que al parecer Se llamaba así Tienen dos discos editados Y han actuado en todo el archipiélago Y en la península En Murcia Actuaron en el Festival Internacional de Música Haciendo una muestra De la parranda tradicional canaria Le dirige Fernando Rodríguez Un aplauso para Volumen Un aplauso para Volumen Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que Volumen De la encargo Que cuando bailo con ella Se parece una camella La sangre se me alborota Primera novia que tuve Me dieron un agujero Y cuando fui a por ella La chinchera se la comieron Y cuando fui a por ella La chinchera se la comieron La novia que tu vienes Primero la tuve y yo No te dejes con ella Mira que a mí me engañó No te dejes con ella Mira que a mí me engañó Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que de Carlota Que cuando bailo con ella Se parece una camella La sangre se me alborota Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que de Carlota Que cuando bailo con ella Se parece una camella La sangre se me alborota Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que Volumen Que de Carlota Que cuando bailo con ella Se parece una camella La sangre se me arborota, que volumen, que volumen, que volumen tiene el carro De cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me arborota El otro día la vi, estaba en un derrame, ella cambiaba de lluvio como la vía del tren Ella cambiaba de lluvio como la vía del tren Que volumen, que volumen, que volumen tiene el carro De cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me arborota Que volumen, que volumen, que volumen tiene el carro Que volumen, 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 que volumen ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, brevemente, porque el tiempo apremia, explicarle un poco a la gente, ¿por qué nos llamamos a la parada al volumen? Existía a mediados del siglo pasado, años 40, 50, por ahí, una parranda, entre comillas, una orquesta, que le llamaban la orquesta al volumen en el municipio de Terde, porque siempre que iban a tocar a un baile, empezaban con la canción del volumen de Carlota, que es con la que acabamos de empezar nosotros. Y la misma gente del pueblo ya lo fue bautizando con ese nombre, ¿no? Le ponían, ahí vienen los del volumen, ahí vienen los del volumen, y los del volumen se quedaron. Y nosotros, aparte de las canciones que ellos tocaban para amenizar aquellos bailes, de alguna manera también hemos querido recuperar ese nombre, ¿no? Por eso nos llamamos a la parada al volumen. Bueno, ya vamos a dejar de hablar y a seguir tocando y que ustedes lo pasen bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Querido Maquillo que súbete a lo alto Verás hasta abuelas Escuelas con lagarto Mira por donde vas Mira por donde fue la vieja y el viejo que siempre corren, la vieja y el viejo que siempre corren. Si quieres que yo te quiera, muchachita de mis amores, tendrás que darme los besos más fuertes que los dolores. Si quieres que yo te quiera, muchachita de mis amores, tendrás que darme los besos más fuertes que los dolores. A bailar, a bailar bien la guaraya, a bailar, que de miedo está la llana. A bailar, a bailar en mi goleón, a bailar, que la chaya está de miedo. Si quieres que yo te quiera, muchachita de mi vida, tendrás que darme los besos, cuando yo a ti te lo pida. Si quieres que yo te quiera, muchachita de mi vida, tendrás que darme los besos, cuando yo a ti te lo pida. A bailar, a bailar, a bailar bien la guaraya, a bailar, que de miedo está la llana. A bailar, a bailar, a bailar, que la chaya está de miedo. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que de miedo está la llana. Si quieres que yo te quiera, muchachita de mis amores, tendrás que darme los besos más fuertes que los dolores. A bailar, a bailar bien la guaracha, a bailar, que de miedo está la chaña, a bailar, a bailar el timoneo. Vamos ahora con otro paso doble también que recogimos arriba a un señor ya fallecido, Antonio Caballero, de arriba de la zona de cazadores, que se llama Dorotea. En realidad es una ranchera, pero claro, la tradición oral va pasando de generación a generación. Y llegó aquí, sabe yo de qué forma, y nosotros la hemos transformado como casi todos. Así que para todos ustedes, Dorotea, que la canta el amigo Miguel Ramírez. Recibe una carta de mi novia Dorotea. Con el permiso de todos me permiten que lea, mi señor real a usted. ¡Gracias! 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 de la pistolera, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, porque en el baile con el calor puede caírse el corazón, con muchachas iba y busca flores cerradas, y al ver aquella cosilla se tocaba la mantilla, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, porque en el baile con el calor puede caírse el corazón, con muchachos iba y busca flores cerradas, y al ver aquella cosilla se le interesaba la mantilla, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, porque en el baile con el calor puede caírse el corazón, dicen que se le ha perdido la hija de Choviruna, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, porque en el baile con el calor puede caírse el corazón, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, por eso niña igual cuidado y llevarlo bien atado, porque en el baile con el calor puede caírse el corazón, bueno nosotros casi ya nos vamos despidiendo, porque no queda más tiempo, nosotros tenemos aquí para un par de horas más, pero bueno, la circunstancia hace que tengamos que recortar un poquito el tema, antes de marcharnos quería darles las gracias a la asociación de vecinos de aquí de Juan Grande por habernos invitado a estar esta noche aquí con todos ustedes, y bueno que la Parranda del Volumen pues siempre estará dispuesta siempre que podamos a participar en este tipo de eventos que es para lo que nosotros pues de alguna manera creemos la Parranda del Volumen, vamos con un tema ahora que se llama Agua Fría, vale, es decir que todos los temas que nosotros hemos tocado esta noche aquí, los que tenemos, han sido recogidos de personas de nuestro entorno, personas mayores, algunos ya desaparecidos, y la intención es sacarlas a la luz para que no mueran, de hecho hemos grabado dos discos pues con esta canción, muchísimas gracias de nuevo a la asociación por habernos invitado, a ustedes por estar aquí, y nosotros vamos a tocar dos temitas más y ya nos despedimos, gracias por estar ahí. setindo 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 setind Un membrillo, una aguja y un dedal, la pera para comer, el membrillo para endulzar, la aguja para coser y el dedal para endulzar. Oh, río, no te asustes, oh, que el agua no llega, que yo vengo de lavar, de lavar del río. Oh, río, no te asustes, oh, que el agua no llega, que yo vengo de lavar, de lavar del río. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Quiero que te compres cuatro cosas con un real, una pera, un membrillo, una aguja y un dedal. La pera para comer, el membrillo para endulzar, la aguja para coser y el dedal para endulzar. Oh, río, no te asustes, oh, que el agua no llega, que yo vengo de lavar, de lavar del río. Oh, río, no te asustes, oh, que el agua no llega, que yo vengo de lavar, de lavar del río. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Gracias. Agua fría, derribea, ropa blanca que calienta el sol. Que linda como el sol en primavera Cada día más y más te estoy queriendo Con tus ojos tu vida también merezco No me dé más de ese engaño ni de precios Que linda como el sol en primavera Cada día más y más te estoy queriendo Con tus ojos tu vida también merezco No me dé más de ese engaño ni de precios María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro, con la tierra de nación No puedo vivir ni un momento sin verte Porque ya te supiera mi pobre corazón La noche yo te sueño entre mis brazos Que me besas con amor y con ternura No me dejes, no me olvides, te lo ruego No me dé más de ese engaño ni amargura La noche yo te sueño entre mis brazos Que me besas con amor y con ternura No me dejes, no me olvides, te lo ruego No me dé más de ese engaño ni amargura María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro, con la tierra de nación No puedo vivir sin momentos sin verte Porque ya te supiera mi pobre corazón Me brinda como el sol en primavera Cada día más y más estoy queriendo Tus ojos cubiertas, bien de leso No me dejes, no me dé más de ese engaño ni desprecimiento No me linda como el sol en primavera Cada día más y más estoy queriendo Tus ojos cubiertas, bien de leso No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me desprecimiento María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero y te adoro con alguien de pasión No puedo vivir ni un momento sin mente Por días de sufrir a mi pobre corazón